¿Saben ustedes que Nike es sponsor oficial y además estará presentando el balón? El balón que vamos a tener en esta competencia, así como también sucederá en el 2004 y en el 2007. Llegó Total 90 Tracer Doma, el balón oficial de la Copa América Argentina 2011. Doma, el mejor balón del mundo, el más preciso de la tierra. Soy Abel Hernández, estoy probando la Nike Doma, la mejor pelota del mundo. Hola, soy Alexis Sánchez, estoy probando la Nike Doma, el balón oficial de la Copa América. Soy Javier Pastore y estoy probando la Nike Doma, la mejor pelota del mundo. El que tiene el doble de consistencia que cualquiera. Su diseño remite a las raíces gauchescas de Argentina, donde la Doma es una tradición. Todos hablaron muy bien de la visibilidad, de la forma de impacto que tiene la pelota y además de que con menos energía la pelota puede llegar más lejos, tiene mayor alcance. El Coco cuando estábamos charlando ahí la agarró y dijo, bueno, tiene que picar 7 veces. Si no pica 7 veces, evidentemente entonces esta pelota no sirve. Picó 7 veces. Mirá, si ahora la tiro y no pica 7 veces. Igual la voy a tirar acá. Yo creo que tiene que picar 7 veces, a ver. 6. Por eso, yo la tiré de arriba. 4, 5, 6, 7. Chiquitiquis, 7 y... Perfecto. Bueno, ¿todo bien, Coco? Bárbaro, contentísimo. ¿Sí? Voy a la Copa América. Y con este balón nadie fue mal. Y esta Copa América te renueva las expectativas más allá de verlo de afuera, puntualmente, ¿no? Sí, por supuesto, lo voy a ver de afuera y estaré siempre acá. Un palco me darán para mirar. Miraré todos los partidos que pueda. Y Argentina me deseo lo mejor. ¿El condimento de la localía pesa? Por supuesto. Nosotros jugamos todos de visitante. De local pesa muchísimo más con este estadio, con la gente que va a ver. Es un jugador más. Máximo anotador en la historia de los mundiales con 15 tantos. Un crack absoluto. ¿Se conocen? Un crack. Por favor. ¿Qué expectativas tenés para esta Copa América? Sí, muy buenas. Es que, bueno, como siempre, Brasil nace muchos jugadores. Y Argentina tiene unos talentos espectaculares. Yo creo que va a ser una gran Copa América. ¿Confías en estos jugadores nuevos que están apareciendo? ¿Te gustan? Sí, sí, me gustan mucho. Yo para citar unos nombres, pues, el que más se habla en Brasil ahora mismo es Neymar de Santos, que tiene 19 años, con una gran personalidad, un talento increíble. Pato, que tiene 21 años, que tiene 21 años, con un ganso, que es otro jugador de Santos. ¿Tuviste la oportunidad de hacer jueguito, de tener algún contacto o no? Sí, bueno, este balón, algunas veces sí, la metí para adentro, ¿no? Bueno, sí, la parte de la gran tecnología, que siempre los de Nike hacen, es un balón que a todos los jugadores les gusta, porque es muy fácil manejo y tiene una gran precisión. Así que, ese balón que a los jugadores les gusta más, no, que les controla más, que hacemos más daño a los posteros. Yo creo que los favoritos para llegar al final son Brasil y Argentina. Aunque Uruguay esté jugando bien, yo creo que acá de antes, para uno de los dos. Un gran técnico, un hombre muy ganador, como Alfio El Coco Basile, y un fenómeno, un crack del fútbol. Ronaldo, ahí están los dos. Con esta nueva pelota que se está presentando y que va a ser la pelota oficial, el balón oficial de la Copa América. Muchas gracias, de verdad, han sido muy amables. Adiós. ¡Gracias!